Don Juan, ¿qué le ha parecido? ¿Cuál es la importancia de la apertura del Palmas Athletic Club? Bueno, la importancia para la gente tiene diversas connotaciones. Para nosotros los propietarios es el ambiente, el entorno en el cual nos desarrollamos en los días de descanso. Para los empleados es una vuelta al trabajo, se han reclutado una cantidad de trabajadores que habían perdido su trabajo. Para la comunidad de acá, de los dos o tres o cuatro municipios circundantes, pues es importante en el sentido de que hay unos ingresos producto de la propiedad de bienes raíces, del crimen, etc. Así que hay un poquito de todo para cada grupo de personas. Pero como puedes ver, estando aquí en el tenis, pues hay una algarabía enorme. Me imagino que el apoderamiento que la gente siente ya se traduce en concurrencia, en alegría. Así es que esas serían las importancias de estar aquí haciendo esto. Definitivamente se siente la emoción, se siente la alegría. ¿Cuáles son las proyecciones de Palmas Athletic Club? Bueno, a nosotros nos gustaría llegar a tener unos 1.500 socios. En este momento tenemos poco más de 300. En solamente un mes que llevamos reclutando y la membresía abierta. Con 1.500 socios me parece que esta va a ser una compañía, un club saludable por la recurrencia de las cuotas. Y si llegamos allí como esperamos llegar antes de marzo 31, pues tendremos que ver dónde estamos y cómo, si vamos a coger más socios, cuántos, cómo, dónde. Pero el largo plazo es realmente el añadir una cosa tan sumamente importante al sitio donde vivimos. Seguimos celebrando la apertura de las facilidades de Palmas Athletic Club.